Buenas tardes y bienvenidos a todos a este curso y como ya os ha anunciado el profesor Javier Gil es un curso que vamos a dar principalmente el profesor Mario Schneider de la Universidad Hebrea de Jerusalén luego haremos las presentaciones oportunas yo misma y también el último día estará Carmen López Alonso que es una profesora de la Universidad Complutense de Madrid y mi directora de tesis que también es experta en Israel y en Oriente Medio ha escrito un libro sobre Hamas y es una gran conocedora de la cuestión mañana la sesión será un poco especial no sé si lo habéis visto en el programa o habéis tenido la oportunidad de hablar de ello mañana queríamos dedicar la jornada hacer un día de reflexión y un día de memoria sobre el holocausto y lo que supuso el holocausto no sé si sois conscientes o lo sabéis pero el 27 de enero es el aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz y coincidiendo con esa fecha en muchos lugares de Europa y del mundo se realizan actos conmemorativos relacionados con la Segunda Guerra Mundial el exterminio nazi lo que supuso no sólo para la historia del pueblo judío que fue terrible sino también para la historia de la humanidad en general el fenómeno del holocausto pues bien mañana es la primera vez que en la universidad se va a celebrar un acto de memoria en recuerdo de estas víctimas y entonces la sesión va a ser un poco más especial creo que comenzaremos si no me equivoco a las tres y media aquí con una introducción que va a hacer el profesor Schneider porque además entre otros muchos méritos académicos él es un experto en fascismo y ha estudiado durante muchos años de su vida universitaria su vida académica este fenómeno y luego a las cuatro nos iremos todos a la pecera del edificio E ah que está por allá estoy desorientada entonces y allí tendremos la oportunidad de escuchar de boca de una superviviente del holocausto de Roda de Casís ella era un bebé prácticamente pero ella va a contar su historia y como es la memoria familiar también acerca de ese fenómeno y vamos a tener la oportunidad como digo de oír su testimonio y luego va a haber una mesa redonda también con especialistas en el tema junto con Mario Schneider y Roda de Casís la superviviente se unirá el profesor Alex Baer que es también un gran experto en temas de holocausto de la Universidad de Minnesota y luego a las seis tenemos el acto digamos oficial de memoria de la universidad en lo que bueno ya veréis el programa pero vamos a tener la oportunidad de contar con las palabras también del presidente de la comunidad judía de Betel de aquí de Madrid del padre Florencio y también de la institución que representa o que se ha encargado de recoger la memoria del holocausto que es Yad Vashem en Israel pues tenemos un representante en España y él nos va a dirigir también unas palabras y luego habrá una ceremonia de encendido de velas seis velas una por cada millón de personas que fueron exterminadas a consecuencia del holocausto y del exterminio nazi así que yo creo que más o menos a grandes rasgos este va a ser el programa de esta semana y espero que lo disfrutéis y que podáis aprender y sobre todo que os despierte curiosidad por saber más y también por entender mejor nuestra propia historia porque yo creo que entender la historia del pueblo judío y entender la historia de Israel es también entender parte de lo que fue nuestra propia historia la historia de Europa y por supuesto la historia de España también este es un no sé si allí en el fondo no veis nada de esto no sabía que no sé si se se ve un poco mejor bueno os cuento un poco es un cronograma nada es para que veáis las fechas más significativas si es que se pueden establecer desde la historiografía crítica seguramente propondrán otras pero estas son las grandes fechas o los grandes acontecimientos que van a marcar la historia del Estado de Israel he empezado con el primer congreso sionista a finales del siglo XIX en 1897 y hay una serie de eventos luego vendrá la resolución 181 de Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1947 que será la que a nivel internacional legitime la existencia del Estado de Israel y de abre la puerta para el comienzo de su historia en el siglo XX y una serie de acontecimientos que ocurrieron en Israel desde entonces de entre los cuales los más significativos han sido las guerras internacionales en las que Israel ha estado envuelto la primera de ellas es la guerra que tiene lugar entre el 47 y el 49 que es guerra de independencia para los israelíes la Nakba para el pueblo palestino el conflicto el conflicto por el canal de Suez en el 56 posteriormente la guerra de los seis días o guerra de junio de 1967 la guerra de Yom Kippur del 73 posteriormente la primera guerra del Líbano ya a principios de los años 80 la primera intifada que también supuso un cambio grande de cara a la opinión pública sobre el conflicto y sobre Israel al caer el muro de Berlín también tiene una influencia en Israel porque llega una migración masiva de judíos rusos provenientes de la Unión Soviética o de la ex Unión Soviética y bueno posteriormente vendrán los acuerdos de Oslo que tienen además su origen en la conferencia de paz de Madrid del 91 con lo cual España sí que ha estado también bastante vinculada desde los inicios al proceso de paz y bueno y una serie de acontecimientos bélicos que sucederán durante la década de los 90 y desde el 2000 que con mucha mucha suerte y teniendo mucha capacidad de síntesis llegaremos hasta la actualidad pero vamos a empezar por el principio bueno por el principio si se quiere deberíamos remontarnos hasta la época en la que Moisés salió de Egipto pero no vamos a ir tan lejos porque lo que a nosotros nos interesa es un fenómeno como el sionismo que es un fenómeno eminentemente político y es algo que en la historia del pueblo judío no se da hasta el siglo XIX y vamos a tratar de contextualizar el fenómeno el fenómeno del sionismo en la Europa del siglo XIX porque es un movimiento de reivindicación política nacionalista que surge en Europa y digo surge en Europa porque comunidades judías había en todo el mundo y notoriamente una muy numerosa en el norte de África y en Oriente Medio sin embargo el sionismo es un movimiento que surge en el corazón de Europa surge entre Alemania lo que era el imperio austrohúngaro Rusia y es del fermento social político y económico que está atravesando Europa en el siglo XIX del que el sionismo coge sus principales ideas y sus principales reivindicaciones y sus principales características he puesto aquí algunos apuntes básicos para que el primero es que las ideologías son siempre contingentes a los hechos esto me gusta recalcarlo porque a veces cuando se explica la influencia de una ideología en la historia parece que alguien de repente se sienta en una silla a escribir un panfleto a escribir un libro a escribir un tratado y que de repente hace cambiar las mentes de todos los que lo leen o de todos los que están bajo su influencia y de repente hay un cambio en las actitudes un cambio en las creencias y parece que todo surge de nuevo y no es así realmente las ideologías se forman debido a cambios sociales que se dan muchas veces intersticiales es decir estos cambios se producen entre las fisuras de las élites y los grupos dominantes en cada sociedad que responden a nuevos intereses a nuevas demandas a nuevos valores a nuevas necesidades que surgen dentro de un grupo social y de ahí surgen las ideologías por eso digo que son contingentes a los hechos y esto ocurrirá también por supuesto el sionismo en esto no es una excepción otro apunte que me gustaría también recalcar es que no existe una primacía última existen causalidades sí hay un hecho que tiene una causa pero también casualidades o lo que se llaman cambios episodicos es decir y esto conviene recalcarlo porque muchas veces cuando estudiamos anda si veo antiguo salún muchas veces cuando cuando estudiamos un fenómeno como el sionismo que está tan imbuido también de ese halo de santidad de mesianismo de los últimos tiempos de quizás ese también cristianismo toda esa ola de cristianismo renovador que surge en el siglo XIX dentro de muchos grupos protestantes tenemos tendencia o podemos tener o podemos caer en la trampa de pensar que como que ya había algo predeterminado como que la historia tiene realmente un final que ya esto estaba previsto que ocurriera así y realmente no es así veremos que en la historia de Israel y en la historia del sionismo hay muchos acontecimientos que surgen de manera imprevista y a los que hay que hacer frente y que los líderes sionistas darán respuesta pero igual que dan esa podían haber dado otra y los acontecimientos hubieran sido totalmente diferentes bueno vamos a pasar quizás un poquito por lo tanto la explicación que que vamos a dar sobre este fenómeno y sobre el surgimiento del Estado de Israel es una explicación multicausal o sea tiene muchas causalidades o muchos factores que intervienen y multiespacial porque y me gustaría recalcar esto el sionismo y la creación del Estado de Israel es un fenómeno internacional Israel en sus comienzos y bueno si está aquí el profesor Mario si él cree que me corrija pero se puede hablar de una verdadera organización internacional antes de ser un Estado o sea es un Estado con pretensiones territoriales sobre un territorio muy concreto sobre el Israel bíblico pero es en sí mismo y su manera organizativa está pensada como una entidad internacional como una organización internacional bueno pues dentro de este nuevo acontecimiento histórico veremos que hay las cuatro fuentes del poder social que están presentes en todo cambio histórico que son el poder ideológico como vemos con el surgimiento del sionismo como ideología el poder económico por supuesto será sumamente importante contar con las capacidades que tenga el pueblo judío de generar ingresos mediante a la causa sionista mediante donaciones y mediante la puesta en marcha de toda una red de de explotaciones agrícolas y de de una economía agrícola en el en el país al principio luego ya se fue diversificando más el poder político o sea establecer unas instituciones y unas organizaciones que sirvieran de representación del pueblo frente a terceros estados y frente a la comunidad internacional y el poder militar básico israel no existiría no existiría hoy en día si no hubiera desarrollado ya desde el comienzo de los años 20 una estructura paramilitar o protomilitar que luego fue la que lo sacó de la victorioso de la guerra del 48 y eso otra vez el profesor también si mario si tienes algo que bueno en cuanto al impacto de la estructura internacional sobre sobre el surgimiento del sionismo y sobre este cambio que se produce en el pueblo judío hay quizás estos cinco elementos que son los que más van a influir quizás antes de esto esperad me voy a adelantar porque quiero enseñaros un mapa sí aquí va a ser más fácil a lo mejor que lo entendáis así las principales comunidades judías en el siglo XIX estaban situadas en esta parte de Europa es lo que se conoce como el Pale of Settlement o la zona de asentamiento si os fijáis están concentradas en lo que hoy sería Ucrania y Bielorrusia en esa zona fronteriza entre el imperio ruso y el imperio astrohúngaro y Prusia ahí están concentradas principalmente son comunidades bastante numerosas pero que residen en pueblitos pequeños en los pueblitos agrícolas y salvo una parte que durante el siglo XIX y con los procesos de democratización europeos y de igualación de derechos civiles y de ciudadanía empieza una inmigración y también coincidiendo con la revolución industrial empieza una inmigración de esas zonas eminentemente agrícolas hacia las capitales europeas y entonces empieza a haber bastantes unas comunidades judías muy numerosas en París en Londres en Berlín en Viena en bueno en Ámsterdam ya siempre han existido pero en las principales capitales de centro y el occidental europeo pero básicamente están concentradas ahí y luego como os he dicho en todo el mundo árabe musulmán esas son las principales zonas de asentamiento y por supuesto bueno ya en el siglo XIX había habido inmigraciones a América y ya empezaban las primeras también comunidades judías en América tanto del norte como del sur pero principalmente es aquí donde están focalizadas el mayor número y esto os lo cuento porque estábamos aquí y qué es lo que ocurre en esa época en esa Europa que hemos visto surge la idea de nación surge la nación hay una ruptura que se produce a finales del siglo XVIII con el antiguo régimen bueno ya lo habréis estudiado muchísimas veces no voy a entrar en eso pero es la revolución francesa y la revolución norteamericana la que hacen es romper todo el puzzle social y económico sobre el que bueno sobre todo social y político sobre el que estaba fundado Europa desaparecen los estamentos desaparecen los privilegios y se construye una entidad política que es el Estado-Nación que es una entidad política nueva y que está basada sobre esta idea esta idea de que de el pueblo como depositario de una tradición de una historia de una identidad política y esto es importante porque en el antiguo régimen la identidad sobre todo era religiosa ahora es una identidad política separada de del resto del resto de Estados-Nación entonces se empieza a crear esta idea y de que todo pueblo necesita un Estado o es el sujeto sobre el cual se construye el Estado anteriormente era el Estado el que construyó al sujeto bueno eso siempre es un debate de si es el Estado el que construye al sujeto o es el sujeto el que construye al Estado pero solamente quedaros con esa idea surge el Estado-Nación y sobre todo la idea de nación muy poderosa hay también un auge del imperialismo militarista europeo frente a las amenazas a la decadencia y a esta crisis que se da en Europa porque la democratización y la apertura y el liberalismo también producen una gran crisis una quiebra de las principales estructuras europeas como respuesta surge un fuerte imperialismo militarista el expansionismo europeo que sobre todo en esta época en el siglo XIX tendrá su dirección hacia Oriente Medio y Asia surge también en el siglo XIX y se concreta en el siglo XX con la revolución rusa la idea de clase que también es muy importante y que también tendrá un impacto dentro de las comunidades judías porque si bien como os he explicado antes la identidad de las comunidades judías estaba basada en la idea de religión en la idea de que practicaban una religión diferente y por eso tenían un estatus diferente ahora con este nuevo proceso de urbanización de inmigración a las ciudades y de industrialización en la conciencia judía también surge la conciencia de clase otro fenómeno importante el capitalismo industrial y financiero en el que los judíos van a tener también un protagonismo muy importante no porque sean más listos ni porque tengan una mente como muchas veces se habla muy buena para los negocios o muy buenas ideas o porque hayan sido unos usureros y hayan practicado la usura eso quiero que quede claro para destruir ciertos estereotipos que a veces tenemos los judíos llegan con cierta ventaja al auge del capitalismo financiero internacional porque durante la edad media fue una de las pocas profesiones que se les permitía ejercer porque había para tanto musulmanes como para cristianos había unas restricciones religiosas sobre el préstamo sin embargo en el en el judaísmo y en la Torah esas restricciones no estaban impuestas para los no judíos entonces ellos si podían prestar dinero con intereses con usura me refiero y entonces cuando llega el auge del capitalismo y del mercantilismo ellos ya han construido una red como las grandes familias los Rothschild una red de financiera internacional de la que ya se sirven para seguir incrementando su poder y esta riqueza pero esto es una minoría también creo que entendáis una minoría de los judíos pero que también el auge del capitalismo va a ser una de las cuestiones que influya también en esta nueva identidad y por supuesto los medios de comunicación y la opinión pública el sionismo no hubiera tenido el éxito que tuvo si no se hubiera valido de estos nuevos medios de comunicación de masas que surgen en esta época y que son capaces de despertar en la opinión pública una conciencia de que hay un problema con los judíos en Europa de hecho Herzl el padre del sionismo era un periodista y era un corresponsal que había estado en varios países europeos y que había tenido conciencia de la problemática judía en Europa por lo tanto veremos que el sionismo es una revolución espiritual si se quiere porque hasta entonces si bien los judíos en todo su sistema de creencias durante dos mil años de dispersión porque si sabéis esto es retrotraernos un poco atrás pero en el año 70 después de Cristo con Tito es cuando se produce la gran dispersión se destruye Jerusalén se quema el templo y se destruye y es cuando se produce la gran dispersión del pueblo judío por todo el imperio romano muchos de ellos se los llevan como esclavos otros huyen otros establecen ya estaban establecidos en otros sitios pero es la época de la gran dispersión desde entonces hasta el siglo XIX no hay entre ellos a pesar de que en sus oraciones y en algunas festividades si se ayunaba por la destrucción del templo se brindaba diciendo el año que viene en Jerusalén estaremos en Jerusalén y el elemento de Jerusalén siempre estaba presente incluso hay un precepto que dice si de ti Jerusalén me olvidare que se caiga mi brazo derecho que me convierta en polvo y que no vuelva a existir jamás algo así era un sentimiento de añoranza religiosa pero añorando un futuro mesiánico en el que el mesías vendría y restauraría Sion y restauraría esa idea de volver a tener o volver a ser dueños de la tierra prometida pero eso era algo religioso en el siglo XIX es cuando se produce esa revolución ese cambio espiritual y se piensa por qué no acelerar los tiempos bien hay que decir que serán judíos laicos no religiosos los que den el mayor impulso a esta idea a la idea de volver a tener un estado y volver a tener una patria por lo tanto por eso digo que este también de escasa originalidad en el sentido de que han tomado el sionismo toma del liberalismo del nacionalismo del romanticismo europeo sus principales componentes y bueno producirá un cambio radical como digo en la historia del pueblo judío que alterará desde entonces su propia identidad por lo tanto en el sionismo confluyen estas dos corrientes por un lado los retos que suponen la adquisición de los derechos de ciudadanía y los derechos civiles en Europa y las respuestas a todos esos retos de la era moderna y por otro lado ese legado de la tradición milenaria judía del retorno a Sion dentro dentro de las explicaciones que se dan sobre el origen del sionismo hay algunas que se han convertido en muy populares o generalmente aceptadas una de ellas es que el sionismo surge como respuesta a las persecuciones y al auge de los nacionalismos racistas de corte racista y agresivo que surgen en Europa sobre todo en Francia y Alemania en el siglo XIX también habla de que son una respuesta a los progromos rusos sobre las matanzas de Kishinev y otra serie de agresiones que se hacen a pueblos judíos que tuvieron lugar entre 1881 y 1882 y luego principios del siglo XX y también se habla de que un importante revulsivo que hizo surgir sobre todo en Herschel y en los judíos de la época la necesidad de ofrecer o de idear una solución política a su estatus dentro de las sociedades europeas fue el caso Dreyfus que como sabéis era un militar francés de origen judío al que se acusó de espionaje falsamente y bueno fue degradado públicamente de sus rangos de sus honores y después de iniciarse una investigación y pasar algunos años se concluyó en que era inocente pero fue algo que tuvo mucha repercusión pública porque fue algo que ayudado por los medios de comunicación en toda la sociedad francesa entró al debate de si realmente claro como era judío y demás pues no era realmente francés y por lo tanto es muy creíble la hipótesis de que fuera él un traidor y que pasara información al enemigo y fue como digo un Emil Sola escribió también un panfleto en su defensa en su defensa el jacuz famoso que hizo despertar también la conciencia francesa de que había restos importantes de ese antisemitismo antiguo de carácter religioso pero que se había transformado ahora en un antisemitismo de carácter político y de carácter racial bueno de esto ya hemos hablado mucho voy a avanzar porque si no pues como digo durante el siglo XIX los judíos pasaron de ser una comunidad en la periferia geográfica de Europa en esta zona de la que ya os he hablado a ocupar posiciones muy importantes en la sociedad en los sectores económicos académicos y se volvieron en definitiva muy visibles en comparación a lo que habían sido anteriormente y esto causó también dentro de esta Europa en la que el nacionalismo está provocando muchos debates identitarios causó en las comunidades judías que empezaran a estar muy señaladas y muy presentes también dentro de los debates políticos que existían en Europa y una de las paradojas también si pensamos bien es que fuera en el siglo XIX y no en épocas anteriores donde había habido persecuciones iguales o peores que las que los judíos sufren en el siglo XIX y de las que os he hablado los pogromos o el caso Dreyfus el antisemitismo eso existió siempre a lo largo de la historia aquí tenemos un ejemplo con la expulsión de 1492 en la península y otras que hubo sucesivamente en otros estados europeos pero ¿por qué es en el siglo XIX que es cuando gracias a la revolución francesa los judíos por primera vez en su historia son considerados ciudadanos en igualdad de derechos con respecto al resto que se les permite también por primera vez en la historia ir a las universidades acceder a cargos públicos entrar en la administración como funcionarios entrar al ejército también como oficiales ¿por qué? sin embargo si es la época en la que mejor estuvieron de su historia en Europa ¿por qué? es en esta época precisamente cuando surge la idea de salir de Europa y de que la única solución para los judíos era tener su propio estado ¿alguien? hace calor aquí ¿eh? me estoy asomando bueno pues la la hipótesis o una de las hipótesis ah bueno estas son algunas algunas fotos para que veáis de hecho estas fotos son de de Mario se las robé en un descuido esto es para que veáis algunas imágenes ¿no? de 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 judíos en Europa en Estados Unidos en esta época y os he puesto estas dos para que contrastéis ¿no? la diferencia entre los judíos ultraortodoxos por ejemplo o los judíos más conservadores de una zona como puede ser Ucrania y los judíos más a la corte occidental o más de tipo moderno occidental que estaban en Nueva York ¿no? cultura urbana cultura más rural más religiosa y menos religiosa pero hay creo que hay alguna más sí estos son algunos judíos en el puerto de Hamburgo emigrando a América judíos iraquíes ¿no? a principios del siglo XX y todo esto para que veáis lo plural y lo diverso que era el mundo judío entonces repito mi pregunta ¿por qué surge en esta época el el sionismo? pues en mi opinión surge aparte de coadyuvado por estos fenómenos violentos que surgen en el seno de las sociedades europeas surge porque los judíos se encuentran con un problema que no habían tenido hasta entonces que es de carácter identitario y que tiene que ver con cómo vivir su judeidad en un entorno no judío es decir si por primera vez en la historia un niño judío puede asistir a una escuela pública o puede ir a la universidad y ponen un examen un viernes por la tarde por ejemplo que es Shabbat ¿qué hace? o si en el comedor del colegio le ponen a comer cerdo o marisco o cualquiera de las cosas que en su tradición en su cultura en su religión están prohibidos comer ¿qué hace? o si en la escuela cuando un niño judío en una escuela pública francesa le están explicando la historia de Francia él nacido en Francia de generaciones atrás también pero dicen que el origen del pueblo francés está en Vercingetorix ese héroe que luchó contra los romanos ¿se sentiría él también como perteneciente a ese pueblo como perteneciente a esa historia como parte de ese legado o esa educación cívico política que empieza a transmitirse y esa identidad nacional para la cual el sistema educativo nacional es la principal arteria de difusión ¿eso causaría en él probablemente un dilema identitario en él y en sus familias cuando el niño fuera a la casa diciendo mamá papá me han dicho que soy descendiente de Vercingetorix todos esos dilemas que pueden parecer pequeños pero que no lo son son los que los judíos se encuentran en el siglo XIX y son los que tratarán de resolver mediante la creación de este nuevo proyecto de esta nueva idea que es por mucho que nos esforcemos resumiendo por mucho que nos esforcemos en ser parte de una nación de un estado de estos nuevos estados nación que han surgido el problema no es que nosotros no nos sintamos parte sino que el resto no nos siente parte porque cuenta una historia en la que nosotros no estamos y este sería quizás uno de los componentes muy importantes que hace surgir en una serie de pensadores una serie de ideas y de propósitos de alcanzar una nueva identidad en un nuevo estado bueno estos son algunos judíos sobresalientes por lo tanto como digo fue una respuesta al dilema de la identidad individual frente a la identidad nacional y esa dialéctica entre lo universal y lo particular entre formar parte del mundo pero ser diferentes entre tener tu propia nación o vivir bajo el amparo de otra y todos esos dilemas yo quiero agregar algo si si me permite si claro el dilema es un dilema que en este en esta clase suena como un dilema particular judío pero no es solo de los judíos o sea movimientos nacionales o llamados de liberación nacional como el sionismo surgieron en casi todos los estados europeos y luego se difundieron más allá de europa a casi todo el mundo hecho es que el modelo aún actual del modelo central de organización política es el estado nación aunque todos sepamos que no existe el estado nación puro o existen dos que nadie se recuerda que son un estado nación que es corea en corea en el sur y en el norte hay solamente coreanos a un japón que era un buen ejemplo ya no es tan buen ejemplo porque en japón hay inmigración coreana y hay otros tipos de inmigraciones pero lo que yo quiero decir es que para los judíos paradojalmente o sea si uno lo mira al revés entonces estamos en la misma porque una de las respuestas es el sionismo pero los judíos y en esto tienes absolutamente razón una vez incluidos entre comillas en la sociedad porque son incluidos y rechazados al mismo tiempo adoptan una serie muy abierta de estrategias y van a encontrar ustedes que en los movimientos nacionalistas o en muchos hay grandes líderes judíos pero también en los movimientos socialistas empezando por Karl Marx que era de ascendencia judía y siguiendo por Trotsky que fue digamos para nombrar solamente dos o Rosa Luxemburg si quieren ustedes tres que fueron líderes de sus propias revoluciones ¿Ah? Moses Hess hay una gran cantidad y hay judíos liberales y hay judíos de todos los tintes políticos y aún habían judíos que miraban el judaísmo mal la raíz judía mal también pero el sionismo tiene una lógica interna muy fuerte y es que se desarrolla en paralelo al resto de los nacionalismos europeos y como bien señalaste tú en forma dialéctica contradiciendo porque los dos centrales nacionalismos europeos de la época que eran la rusificación del imperio ruso o sea hacer de todos los pueblos del imperio ruso que eran cualquier cosa menos rusos que habían polacos de países bálticos en Asia central en el cáucaso etcétera y el imperio ruso quería transformarlos en rusos que sean todos rusos hablen rusos y ortodoxos provoslavos o el pan germanismo que quería unir a todos los pueblos germanos de Europa central usaban como principal arma política el antisemitismo o sea dialécticamente demostraban que nosotros somos buenos porque los malos que están en nuestro seno son los judíos que son lo contrario de lo que somos nosotros así para decirlo de alguna manera simplista entonces tenemos este cúmulo de problemas que son muchísimos tú ya has lanzado aquí a la arena unos 10-15 problemas centrales del mundo occidental afectan al pueblo judío y el pueblo judío reacciona también de esta manera como ha dicho Mario y enlazando y os quería estos dilemas y volviendo a mi ejemplo de la con respecto al sistema educativo por ejemplo se veía muy bien si un padre en Lituania en esa época quería llevar a su hijo a la escuela también ¿a qué escuela la llevaría? ¿a la escuela donde a la escuela rusa donde iba la importante minoría rusa que había en Lituania a la de habla alemana porque también era una zona de gran influencia alemana o a la reciente creada escuela en Lituano gracias a este nacionalismo que surge en Europa y bueno no hace falta irnos muy lejos porque aquí en nuestro país también hemos tenido muchos ejemplos de nacionalismos que han surgido que surgen justo en esta época de finales del siglo XIX y principios del siglo XX pero bueno volviendo a nuestro a nuestro tema yo he querido poner aquí algunos ejemplos de intelectuales y pensadores y activistas políticos que tuvieron una influencia muy importante en los orígenes del sionismo y el desarrollo posterior incluso movimientos revisionistas sionistas porque el sionismo ha sufrido una transformación importantísima en los en todos en sus años de existencia desde el comienzo de modo que se puede hablar de un sionismo de un sionismo revisionista del posionismo y ya hasta del pos posionismo he oído hablar entonces para que entendáis que no es una ideología estática ni es un movimiento que reúna las voluntades de todos los judíos del mundo ni mucho menos es un movimiento muy variado donde tienen cabida muchas alternativas ideológicas el elemento que sí tienen en común el principal es la idea de creer que el pueblo judío tiene derecho a tener un estado fuera de eso el tipo de estado que sea a quien se considere judío a quien no tendrá muchos matices y podrá variar mucho en sus componentes pues alguno de esos pensadores más sobresalientes hay otros pero bueno yo he escogido estos serán Nachman Krogmal Moses Hess Ben Yehuda Seodor Herzl Vladimir Jabotinsky y David Ben Gurion por supuesto que fue el primer primer ministro como tengo muy poquito tiempo no voy a pasar de esta o quizás espera a ver bueno me quedo aquí me quedo aquí y bueno Nachman Krogmal él es importante porque es el primero que en el siglo XIX en su obra escribe La guía de los perplejos de nuestro tiempo esto hace referencia a una obra anterior de Maimón Edes que es el gran pensador judío de origen español que escribió La guía de los perplejos él escribe ¿cuántos años después? casi más más 800 900 años después escribe La guía de los perplejos de nuestro tiempo Maimón Edes escribe La guía de los perplejos en un intento por aplicar la filosofía aristotélica que en esa época era lo que lo que estaba de moda por decirlo así en el pensamiento europeo el resurgir la entrada en Europa de Aristóteles que se produce gracias a las traducciones de los textos que hacen los árabes pues Maimón Edes intenta aplicar ese racionalismo aristotélico a la fe judía hace un intento por reconciliar razón y fe y Krogmal hace el mismo intento pero aplicando la filosofía hegeliana porque Hegel era el gran idealista el gran filósofo del que surgieron las principales corrientes políticas y filosóficas en el siglo XIX que ya sabemos que era su pensamiento es tan abstracto y tan amplio que dio lugar a la derecha hegeliana y la izquierda hegeliana con posiciones totalmente diferentes y a veces hasta antagónicas en muchos aspectos pues él intenta hacer lo mismo aplicar la filosofía de Hegel y sobre todo su filosofía de la historia al pueblo judío y por qué es importante porque él escribe una nueva historia del pueblo judío con una nueva periodización que está basada en las épocas en las que el pueblo judío ha tenido la soberanía sobre su territorio entonces introduce este elemento político dentro de la historia del pueblo judío y con eso que está diciendo nosotros somos un pueblo no solamente caracterizado por una religión sino también por una historia política y por eso es bueno él escribirá además en hebreo pertenece a lo que se llama la ilustración judía o la hashcalá que en el siglo XIX empieza también igual que todos los movimientos nacionalistas europeos de los que ha hablado el uso de la lengua Bernácula es un elemento fundamental en la creación de esta identidad nacional pues él escribe también sus obras en hebreo para sacar el hebreo de la sinagoga desacralizarlo e insertarlo otra vez en la vida cultural judía europea Moses Hess es otro de los protagonistas muy importantes en el surgimiento de las ideas sionistas él es el padre de la socialdemocracia alemana de hecho está reconocido así en el epitafio de su tumba creo que así lo dice fue también un discípulo directo de Karl Marx y estuvo estuvo imbuido de todo ese fermento revolucionario socialista que surgió en Alemania en esa época y que se diseminó por todo el mundo europeo y el mundo eslavo también el mundo ruso y escribió una obra muy importante que se llama Roma y Jerusalén ¿y por qué Roma y Jerusalén? ¿por qué creéis? supuestamente como nos dijo antes en la época romana del imperio romano fue cuando se produjo la gran expulsión para los judíos en el norte de Europa vale bueno podría ser una respuesta claro podría ser pero ¿qué está ocurriendo en Roma en esa época? el movimiento de unificación italiano exactamente el movimiento de unificación italiano y eso es lo que él intenta equiparar construyamos una nueva Jerusalén basándonos en el ejemplo de Roma hay naciones que están surgiendo ahora en Europa Italia entre ellas que están construyendo a sí mismas hagamos un ejemplo semejante y él sobre todo su aportación más importante es esta síntesis entre nacionalismo y socialismo la idea que él tiene de esa nueva Jerusalén de ese nuevo estado judío es crear una sociedad igualitaria donde los judíos tengan que proletarizarse incluso si es necesario que sean ellos los dueños del trabajo y que hagan las mismas labores donde no haya clases y donde todos los trabajos sean considerados igualmente dignos y sobre todo luego esa idea se retomará posteriormente con la idea de la conquista del trabajo y la importancia de que sean los judíos los que trabajen la tierra a lo mejor lo dices tú no sé si te voy a pisar un poco pero será esta idea de si vamos a lo que era en esta época la palestina otomana o sea el israel histórico como han hecho otras naciones europeas o sea como colonizadores y empleamos mano de obra local sobre todo para las tareas agrícolas y las tareas más duras y no mano de obra judía ese estado esa tierra nunca podrá ser realmente nuestro necesitamos sudar la tierra necesitamos trabajar la tierra para que esa tierra se apropie de nosotros si se quiere y no nosotros apropiarnos solo de la tierra sino que la tierra forme parte también de nuestra propia identidad pues él será uno de los de los ideólogos de esta nueva sociedad y de este nuevo estado Ben Yehuda es importante porque él es el que resucita y el que crea el hebreo resucita el hebreo no resucita a ver como recrea el hebreo bíblico y lo adapta a un entorno moderno un entorno del siglo XIX y crea el hebreo moderno es el que escribirá el primer diccionario y la primera gramática de hebreo moderno él emigró también a Israel con los primeros movimientos que surgen que llamaban a la inmigración a Israel y dedicó su vida al estudio de la lengua y a transmitir la importancia que era no solo de que es importante que nos apropiemos de la tierra y que establezcamos una sociedad justa sino una sociedad que piense que hable que se comunique y que sueñe en hebreo porque ¿cuál era el problema? claro tú emigras hemos visto antes el mapa donde estaban situados los judíos había judíos que hablaban alemán que hablaban francés que hablaban inglés que hablaban ruso que hablaban polaco que hablaban como gentes tan diversas iban a crear un estado una nación que se pudieran considerar como tal tenemos que darles una lengua una lengua común una lengua que puedan hablar todos una lengua que tenga origen en nuestra propia historia y esa lengua será el hebreo moderno y bueno Herschel es por supuesto con el que se produce el gran avance de todas todas estas ideas ahora hay que ponerlas en claro hay que ponerlas en concreto hay que formar un proyecto político con unas instituciones con unos fondos económicos que ayuden a llevar esta idea a la práctica y él es el que bueno también escribirá varias obras entre ellas bueno la más conocida es el estado judío que es donde plantea sus principales ideas pero cualquiera que lo lea y haya leído antes lo que escribimos Esges o otros autores ve que no es que tuviera ideas muy originales pero sí que es el primero en plasmarlas de manera que fueran entendibles o que fueran o que estuvieran más cercanas de la de la opinión pública internacional fue el primero en darse en quizás en darse cuenta de que todos estos debates que hasta ahora se habían llevado a nivel interno dentro de las comunidades judías había que sacarlo fuera y había y tenían que ser debates públicos y sobre todo tenía que convencer a los líderes políticos más importantes de la época de la necesidad de crear un estado judío por eso durante toda su vida pública Herzl no paró de viajar por las cortes europeas llegó hasta la corte del sultán en el imperio otomano tratando de defender este proyecto y de contar con el auspicio de las grandes potencias él es el gran creador de este sionismo político que ya sí apuesta por la creación de un nuevo estado en una nueva tierra marking las cortes en una calle Gracias por ver el video